Chienpao es un Pokémon que es viable desde que comenzó a existir. Liberado en regulación C de BGC, tiene las estas necesarias para funcionar ofensivamente y todo el coverage que necesita gracias a Sacred Sword. Sin mencionar su habilidad Sword of Ruin, quien lo dispara hacia casi el podio de todo formato en el que estuvo habilitado a usarse. Pero hay una decisión, clave a veces, que abunda a la hora de usar Chienpao. ¿Icicle Crash o Ice Spinner? Esta decisión parecía muy fácil de tomar, pero ya en su corta carrera competitiva, la, entre comillas, mejor opción, ha fluctuado entre uno y otro y la decisión final cada vez es más dividida entre los jugadores. Vamos a analizar el porqué. Primero que todo, a las primeras semanas de cuando salió el juego y sin saber los formatos que vendrían de BGC, el Moonset más común de Chienpao es Stab de Hielo, Sucker Punch, Protect y Sacred Sword. En cuanto a los Stab de Hielo, tiene Icicle Crash y Ice Spinner como dos buenas opciones. Icicle Crash tiene 85 de poder base, un accuracy poco rentable de 90, pero lo balancea con un 30% de chance de flinchar al oponente, lo mismo que Rock Slide. Chienpao, teniendo 135 de velocidad base, tiene muy buena chance de aprovecharse de este 30% de chances. Mientras tanto, Ice Spinner tiene 80 de poder, o sea, 5 menos que Icicle Crash, pero 100 de acuracy, o sea que simplemente no falla normalmente. A esto a Mars se le suma, de que tiene el efecto secundario, podríamos decir, de remover los terrenos, sea Stakey Terrain o Caterrain o cualquiera que esté en cancha. Entonces, el movimiento que se eligió primero como óptimo fue Ice Spinner, y esto fue puramente por los flashbacks de Vietnam de cientos de jugadores que me hicieron Icicle Crash en turnos clave. A los pocos días, estos mismos se volvieron a utilizar Icicle Crash, solo por el extra 5 de poder base. Pero algo surgió, y rompió rápidamente con la discusión. Armarush e Ndidi. En estas épocas de diciembre, aún se discutía si Ndidi debía conservar Trick Room, ya que todo parecía ser un error por parte de Game Freak y su sistema de raids. Pero con el reglamento de Series 1 ya confirmado para VGC, Trick Room in Didi fue declarado como legal, simplemente por omisión de subvención por parte de Game Freak o TPCI. Ya con las reglas claras, Stakey Terrain se volvió un problema, y Chen Pao tenía Ice Spinner para evitar el spameo de Expanding Force. Entonces, si bien Chen Pao fue olvidado por los jugadores de VGC al comenzar Series 1, la duda estaba despejada. Ice Spinner era mejor que Icicle Crash. Con los meses, llegó Series 3, o Regulación C, y Chen Pao fue habilitado para su uso. Los jugadores retomaron sus ideas dejadas en diciembre, por lo que Ice Spinner prevaleció como el movimiento óptimo para usar. Y esto se mantuvo así por los 3 meses de Regulación C. Ya con Home anunciado y en las manos de todos, entró en Regulación D en la charla. Lo más importante, Rilaboom era parte de los Pokémon habilitados, un nuevo terreno para quitar con Ice Spinner. Además, la inclusión de Urshifus, ambos Urshifus, le quitó participación a Ting Lu, lo que hizo que Indidi y Armarush suban en uso nuevamente. ¿Caso cerrado entonces? ¿A Ice Spinner ganó la pulseada? Todo indicaba que sí, pero... Rocky Helmet. ¿Por qué Rocky Helmet? En Urshifu están las respuestas. Surging Strikes es castigado severamente por usuarios de Rocky Helmet, y al ser Urshifu un Pokémon Top 3 en el meta, Amungo, Rilaboom o Zapdos con Rocky Helmet equipado surgieron como counters. Esto afectó a Chimpau también, debido a que todos sus movimientos también hacen contacto. No solo eso, Chimpau comúnmente carga con la Focus Ash, y Rocky Helmet la dejaba obsoleta. No solo eso, Dragonite, un popular compañero de Chimpau, podría perder su acceso a la habilidad multiscale si chocaba con tu Rocky Helmet, lo que resultaba en mayor viabilidad para el casquito dentado. Teniendo todo esto en cuenta, es que resurgió la discusión de este video, ya que Ice King Crash no hace contacto con el oponente. Entonces, una nueva manera de circunvertir al Rocky Helmet nació. Otra razón que ganó viabilidad es que Flattermain, el Pokémon más usado en este DGC, no suele correr con máxima velocidad, y hace que el Crash puede proporcionarle un flinch devastador. Esto no hizo casi que el Crash seamos usado que Ice Spinner, ya que la utilidad de remover terrenos seguía siendo inútil, pero al menos reavivó esta discusión que no parece tener un ganador claro, por lo menos mientras dure Regulación D. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué de los dos se quedan? Me gustaría saber de ustedes si tienen alguna razón extra para decidirse por uno o por el otro. Yo, personalmente, fui todo Ice Spinner en Regulación C, y ahora soy puro Ice Click Crash en Regulación D. Los flinches han venido bien. Me quedo a escucharlos, y nos vemos en la próxima.